Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué hay? Soy Maribel y esta preciosidad, ¿quién es? Es Dairon Perdona porque siempre saludo primero a los perros Hola, Dairon Hola ¿Qué tal? Hola, Lorena Mucho gusto ¿Cuánto tiempo tiene el cachorrete? Cuatro meses, hace hoy ¿Qué tal con Dairon? ¿Qué problemas tenéis? Pues a ver, es muy bueno, pero es un poquito travieso Cuando llegó, pues nos mordía un poco lo que son los muebles, las paredes, las esquinitas Dairon fue separado de su madre al mes y medio de nacer Lo ideal hubiera sido hacerlo a los dos meses una vez destetado ¿Qué tipo de juguetes tiene para entretenerse? Pues tenemos una cuerdecita, de estas para morder Y un cochecito de estos de niño pequeño con un solajero ¿Y siempre lo tiene a su disposición estos dos juguetes? Sí Vale Primero, lo que tenemos que hacer es tener más juguetes, más variedad Y sobre todo que no lo tenga siempre a su disposición Es como que un niño siempre tiene los juguetes a su alcance y se aburre Importante, tener variedad de juguetes Sobre todo juguetes súper resistentes para su dentadura Y los vais variando También si pueden ser que los podáis rellenar de premios, mucho mejor Con esto tendremos al cachorro entretenido y no morder a muebles El destete precoz de un cachorro implica que su madre no ha tenido tiempo de enseñarle ciertas pautas Como la de no morder con mucha fuerza al jugar ¿Qué tenemos que hacer cuando empiece a jugar con nosotros y nos muerda? Chillaremos ¡Ah! Como si nos hiciera daño Y dejaremos de tocarlo Unos segundos La idea que él tiene que asociar es que si muerde demasiado fuerte se termina el juego Es muy común que los cachorros muerdan objetos que son valiosos para nosotros Debemos recordar que un cachorro no sabe distinguir entre lo que está permitido o no Podemos cambiarle el objeto que no queremos que muerda por un snack apetitoso o por uno de sus juguetes Por ejemplo, si escoge una zapatilla, que es una situación muy típica Pues podemos buscar un juguete, motivarlo, intercambiarle la zapatilla por el juguete Se hace pipis por todos lados, en todos sitios Y luego cuando lo bajo a la calle, no hace pipi en la calle Hasta que nuestro cachorro aprende que no debe orinar por toda la casa Pasa un tiempo que debemos llenar de paciencia Y de algunas pautas que nos enseña Maribel Lo ideal sería que si no lo podéis tener controlado porque trabajáis o porque os vais Podríais, si esta es la zona, el área del perrito, cerrar esta zona Entonces aquí poner en un lado, como tiene el bebedero y el comedero Un transportín y normalmente si él duerme por la noche, será un periodo que no haga pipis Ya que no se suelen hacer donde tienen su cama Y también a la vez pondría unos periódicos Entonces si no puede estar supervisado, el perrito tiene que estar aquí Un cachorro de dos meses, cuando orina, tarda más o menos una hora en volver a hacerlo Deberíamos estar pendientes para, en ese momento, salir a la calle a dar un paseo con él El adiestramiento en positivo nos enseña que nunca se debe castigar al cachorro Sino redirigirlo con premios y caricias y con un tono de voz motivador Para él no hay nada malo O sea, la mentalidad de un perro con cuatro meses es que nada de lo que hago es malo Hay que ir enseñándole poco a poco Hola guapo Es importante que expongamos a nuestro cachorro lo antes posible al entorno Al igual que es muy importante exponer a nuestros cachorros a la gente y al entorno Es igual de importante exponerlo a otros perros Un perro bien socializado, tanto con personas como con otros animales Es una garantía de seguridad para el futuro Es una garantía de seguridad para el futuro Es una garantía de seguridad para el futuro